Marca el lugar. No hay pega. Mira, ¿habéis estado en Saturno? ¡Yo he estado en Saturno! Serpientes de arena. Horribles, ¿verdad? También los he visto. Vamos, chicos, ¿qué tengo que hacer para convenceros? ¡Terme mini! En una época donde el racismo, la limpieza étnica y el genocidio ya no impresionan por ser hechos comunes y aparentemente inevitables, nuestra industria del espectáculo prospera con explícitos detalles de asesinatos, violaciones y vilezas. Se hace rara la existencia de una película que no solo muestre hechos oscuros, sino que se recree plenamente en ellos, poniendo a prueba y desafiando nuestros más sagrados principios morales y legales. Titus no es una historia refinada e inofensiva, sino una en la que a través de imágenes cargadas de poesía encierra el horror de la tragedia humana, exigiéndonos que examinemos las verdaderas raíces de la violencia y juzguemos sus distintos actos. ¡Muy bien, soldados! ¡A sus puestos! ¡Fuego! ¡Tenemos que salvar a Olivia! ¡Muy bien, soldados! ¡A sus puestos! ¡Fuego! 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 ¡ Tengo todas sus serpientes. Tengo todas las serpientes. ¿De dónde vienen? De Disneylandia seguro que no. ¿Pero qué manera de contestar es esa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿Por qué no contestas de una puñetera vez? Como tú eres un genio, inventa un plan y después me lo cuentas, ¿eh? Llegamos. Cuando los tres planetas están en eclipse y el agujero negro como una puerta se abre, el mal viene, esparciendo el terror y el caos. ¿Ves la serpiente? Y el mal definitivo, no lo olvides. Sí, tengo todas sus serpientes. Tengo todas las serpientes. ¿Y cuándo ocurrirá ese número de la serpiente? No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. No lo sé, pero está vivo. Vamos, sea lo que sea es peligroso. Me gustan los símbolos. Este es el símbolo de la cabra. La mascota de Satán. ¡Esto debería estar en un museo! ¡Dámelo! ¡Una serpiente! ¡Que no se tome! ¿Magia? ¡Está bien, chico! ¡Sal de ese cajón! ¡Vamos! Nos vemos, chico diabólico. Vale. ¡Viva Satanás! Sé que esta es la clave. ¡Ah, ah, ah! ¡Una serpiente! ¡Ah! A ver, no de Satán y Belzebú, fuego ardiente de los cadáveres, fuerzas del aire, de la tierra, del mar y del fuego. A vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, acudid en mi ayuda, aquí y ahora. ¡Ahora! Satán, Asmodeo y sus mil nombres. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha existido para ellos. ¿Por qué les rendimos culto? Porque, más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros, posados sobre nuestros cuerpos, desde que nacemos hasta que morimos. ¡Nos vienen controlados! ¡Sí, controlados! ¡Son nuestros dueños! ¡Nos poseen! ¡Despertad! ¡Están a vuestro alrededor y en vuestro interior! ¡La vuestra es una casa de desolación! ¡El hogar donde viven el lagarto y la araña! ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¡¿Cómo podréis escapar a la condenación?! Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¿Por qué tienes ese aire tan triste cuando todo ríe en torno a ti? Cantan los pájaros sobre los arbustos. La serpiente yace enroscada bajo el alegre sol. Si Venus gobierna tus deseos, Saturno domina los míos. Llévatela, entrégale al rey este pergamino de conspiración siniestra. ¡Defendeos! ¡O tendré que llamar con mal nombre a vuestro amor, Satán! ¡Defendeos! ¡Dios de venganza! ¡Aniquila a esta bruja! ¡Haz morir de mal negro a Eche y a su amante! ¡Mátala! 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 Señora, por favor. Al veros así, vuestros enemigos se afirmarán en la idea de que estáis loca. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando escribís la novela, hay una gran masacre al final. Y todos mueren. Todos los personajes mueren. Lo sé. Tendrás una nueva saga con más ríos de sangre. Estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. El caos. Anticristo. Capítulo 3. La maldad de la que hablas es una obsesión. Las obsesiones nunca se materializan. Es un hecho científico. La ansiedad puede llevarte a hacer cosas que nunca harías. Es como la hipnosis. No pueden hipnotizarte para hacer cosas que normalmente no harías. Las cosas que van contra tu naturaleza. ¿Me comprendes? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, no tienes que comprenderme. Solo confiar en mí. Cree que es de otro planeta. Estupendo, estupendo, chicos. Bueno, esa es la fase enano rojo del gigante. ¿De qué estás? Oye, no sé de qué estoy hablando, pero sé una cosa. Veo una producción que respeta el mundo de tu libro. En serio, se lo toman muy profesionalmente y hablan de tu libro. En la última cacería vi un zorro. Y no me di cuenta entonces de que era una bruja. ¿Una bruja? Y creo haber visto a esa criatura esta noche. Solo los demonios tienen el poder de ver más allá del disfraz de una bruja. ¿Eres un demonio? No. Entonces simplemente has quedado hechizado por una hermosa joven. ¡Ey, qué gosteto! Tengo el cuerpo lleno de demonios. Si se deciden ya, con cada exorcismo, una posición diabólica gratis. Hay quien mejor está muerta y puede traerse a los enanos. Vaya, vaya. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. Existe la maldad en este mundo. El odio y la venganza. ¿Qué te parece? ¿Es cierto? ¿Eres maléfica? A los consumidores no les importa de dónde proceden las nuevas ideas. Siempre desean a un precio competitivo. El negocio de la informática es binario. Eres un uno o un cero. O vives o mueres. Eres un uno o un cero. O vives o mueres o mueres. Tenemos un monopolio. Tenemos un monopolio. Están condenados a morir. No hay lugar para ser votos. A los consumidores no les importa de dónde proceden las nuevas ideas. Siempre desean a un precio competitivo. Precio competitivo. Cualquier chico en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Con una buena idea. Puede desbancar. O vives o mueres. Tenemos un monopolio. No hay lugar para ser votos. Eres un uno o un cero. Vives o mueres. No hagas daño a la serpiente. Suéltala. Sí, sí. Sí. Jamás vi a un hombre capaz de anticiparse a la serpiente. ¿Quién eres? ¿Reflejos, eh? Sí, tienes reflejos. CQ, aquí Whisky 9, Golfo Xtroto Oscar. CQ, aquí Whisky 9, Golfo Xtroto Oscar. Cambio. ¿Podríamos hablar con la luna? Bueno, con una radio potente. No veo por qué no. ¿Podríamos hablar con Júpiter? ¿O cuál va después? No me lo digas. Neptuno... Te daré una pista. Hula Hop. Saturno, ¿podríamos hablar? Señor, por fin captamos algo. Está emitiendo ondas de radio. ¿Para qué emite ondas de radio? Querrá hacer una llamada. He dicho que no quiero que se me moleste. Lo sé, no quiere que se le moleste salvo si le llama al señor Sombra y es... El señor Sombra, señor. Soy yo otra vez. Aquí, Thor. Te estoy molestando. Oh, no, 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 solo estaba... ¿Dónde está? Ya no muy lejos. Yo estaré entre vosotros pronto. Lo hemos perdido. Un quinto... elemento. ¿Puedes decirle a tu amigo Finger qué ha pasado? ¿Has salvado el planeta? No. 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 No.